Gracias. En el béisbol, cuando tú no bateas y no ganas la defensa y el pitch al vio no te camina, es muy difícil poder hacer algo por la victoria, ¿no? Y creo que nada, Mornelo vino después, hizo su trabajo, pero ya era tarde, el equipo no batió, hizo la fuerza al final del juego y no vino el batazo a Flavio para empatar. Y bueno, esa fue la valoración para mí del juego de él. Bueno, para mí fue un buen juego, no bateamos, no vimos el gi en el momento que hacía falta, vimos buenas condiciones, pero no salió, así que le faltó un poco de suerte también. Ellos le dieron un par de semanas a la bola y fueron un gi. Cosas de béisbol no estaban para nosotros el juego, aunque tampoco estuvimos bien a la ofensiva. A la defensa piensa modificada como hubo jugadas que no van como errores, pero que le vieron cerrados y que jocaron a los juicios, dos carreras. ¿Qué lugar será con la defensa? ¿Y cuál era el abridor de mañana? Bueno, el abridor de mañana, Vladimir García. Y bueno, en cuanto a la defensa, lo que quisimos hoy fue hacer cambios para buscar un poco de ofensiva. Y ya ves, a veces que eso te cuesta, a veces que quieres buscar la ofensiva y te cuesta la defensa. Vamos a analizar, puede ser que hay algún cambio. Como tú has visto los partidos, no hemos bateado, no hemos fideado y en el momento tampoco hemos pichado. Quiere decir que los tres reglones de juego no hemos estado bien, ese es el peor. Pero bueno, vamos a tratar de todos los cambios que nosotros vamos a hacer en la alineación, son para el bien del equipo y para obtener la victoria, lo que siempre lo han hecho. Todavía no estamos muertos. El deporte así, el año pasado al equipo de Pinar de Río le pasó igual, parecido, y después fue el campeón. Hay que esperar este partido dominicano hoy para ver si todavía estamos con vida y mañana salir a ganar. Nosotros siempre salimos a ganarlo con lo que siempre no se puede ganar. Bueno, ha sido el mejor partido, pero no mejoramos mucho, se le pegó mejor a la bola, pero de verdad no sé, nosotros hicimos una selección, esta selección que vino de aquí, bueno, algunos de los presentes saben, con los atletas que estaban mejores en el momento. De verdad que no sabemos qué ha pasado, porque no hemos hecho nada inusual que ellos hagan, han mantenido las cargas, han hecho lo que ellos están acostumbrados a hacer en la Serie Nacional y no hemos estado bien, como te dije, en los tres aspectos de juego. Pero bueno, ya este juego fue un mejor juego. Esperemos que si todavía tenemos vida para mañana, el equipo siga mejorando. Lo que pasa el equipo de trabajo es con la ofensiva, porque este picheo, no es un picheo, como nosotros decimos, de primera línea, pero es un picheo que domina el arte de pichar y los bateadores pasan un poquito más de trabajo. Y bueno, sí, es verdad que nos preparamos para los juegos buenos, pero bueno, siempre no se ganan. Mira, nos preparamos para el juego hoy y no es fácil, no es la valoración de Jurem. En Cuba se pichea de otra manera, se utilizan otros lanzamientos, que cuando llegamos aquí, esos picheos no se ven, entonces nos cuesta un poco más el trabajo de hacer los ajustes, por eso, a medida que pasa el campeonato, el equipo va subiendo. Realmente yo me siento orgulloso de estar dirigiendo este equipo, porque son atletas muy disciplinados y muy buenos atletas, bellas personas. Las cosas no nos han salido y obviamente no nos podemos sentir bien. Siempre es un manager cuando no hay un resultado, que es el que tú esperabas, con un equipo que tú lo armaste buscando este gol, buscando el mejor equipo, y que no te saques las cosas bien, siempre te sientes mal, pero a la vez me siento muy orgulloso de dirigirlo a ellos, porque son bellas personas. Es verdad que las cosas no nos han salido bien, generalmente no hemos ganado, cada vez que uno tiene victoria siempre se promueve un poco, pero yo diría que yo me sentiría mal cuando ya no tengamos ningún chance, yo creo que todavía tenemos vida y cada vez que tenemos una oportunidad, lo que haremos es aprovecharla, como decimos el año pasado, así que yo me sentiría mal hasta que no esté sin posibilidad. No estamos contentos, pero sí estamos luchando. Hoy no cae la victoria, pero todos vieron que luchamos en el terreno ahí. Mañana todavía no queda un chance y todos saben la sangre de campeón y la sangre del deseo de triunfar de los cubanos. Mañana vamos con todo y si mañana depende de la situación, estamos seguros que entre todos vamos a poder jugar. Eso es muy importante y muy significativo para cada atleta, poder jugar y poder defender un título en su país. Si Dios me llame, si fuera eso posible, feliz y contento. Creo que prácticamente hace 10 o más años que no tenemos un torneo en Cuba y no podemos colocarlo. El mundo sabe que la localidad siempre da ventaja, porque el presidente de tu tierra, con tu gente, apoyándote, que eso le haga así para estar, para dar un futuro que vuelva a mover a Cuba. No sé, es lo único que no hay que conocer. Eso vale. Gracias.